Bueno, esto se está acabando ya ¿Qué tal vais de amor propio? ¿Os amáis? Tenéis que amaros mucho, de verdad Es la clave para seguir adelante Y perder la vergüenza Vamos a desvivirnos un rato Con esta canción que se llama Me amo Chupito Mi pie a chandare Piano, piano Como Adriano Celentano Because like this Because like this Y arriba Londano Tequila Pao, 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 pao Cuando nací Que triunfó Entendí que había sido capaz de ganar Hace millones de personas Rana en el celular Y a mi animal Y trampas El segundo quería estudiar alemán Pero volcó en las caderas de mamá Voy a decirlo Como me amo Tú ya no puedes Hacerme daño Soy un ser divino Soy un ser divino Ven a volarme Ven a adorarme Que buena suerte Amarme tanto El síndrome universal La vida te sentó Un diván Contando todo tipo de traumas Podrías pensar Un rato en él Quería estudiar Recuerda cómo te empujaba Y creo que no es el mundo Hoy voy a decirlo Como me amo Tú ya no puedes Hacerme daño Soy un ser divino Ven a adorarme Qué buena suerte Amarte tanto Comer Con Con En Comer Agrega A todos aquellos que tengáis un trauma, que tengáis un par de traumas, que tengáis muchos complejos, por favor, en vuestra habitación o en el lavabo, desnudaros enteros, miraros, aceptaros, amaros, tocaros los pezones si hace falta, hasta el placer máximo, y luego, luego cantar. Hoy voy a decirlo como me amo, tú ya no puedes hacerme daño, soy un ser divino, ven a adorarme. Qué buena suerte, amarme tanto. Vámonos. Vámonos. Vámonos.